El jueves 1 de julio del 2021, Ecuador recibió un millón de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, esto del gobierno de los Estados Unidos. El segundo envío de otro millón arribará en tres semanas, según la embajada de este país. Las dos millones de dosis de vacunas son una donación directa de los Estados Unidos al Ecuador sobre una base bilateral y no forman parte del esfuerzo global de la iniciativa COVAX, aclaró la embajada. Más vacunas, más ecuatorianos protegidos, manifestó el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, quien apuntó que esta acción solidaria del gobierno estadounidense aporta positivamente en el plan de vacunación. En esa misma línea, la ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que las vacunas donadas ayudarán a la reactivación económica y social del país. Esta donación, según el comunicado, es parte de los esfuerzos de la administración Biden-Harris para apoyar los esfuerzos internacionales de vacunación para salvar vidas y poner fin a la pandemia en todo el mundo. Los Estados Unidos no usará sus vacunas para obtener favores de otros países. Como ha dicho el presidente Biden, los Estados Unidos está proporcionando estas dosis de vacunas sin condiciones. Este millón de fórmulas ayuda al país a conseguir el objetivo de inmunizar a nueve millones de personas en los primeros 100 días de gobierno de Guillermo Lazo, que se cumplirán la primera semana de septiembre. María José Vaca, Noticias al Día.